Ustedes saben que mientras que Maluma tiene mujeres para mostrar, guardar y repartir, en el caso de J Balvin la verdad que siempre ha sido un misterio toda esta cosa, ¿no? Ah, pero yo no le diría precisamente un misterio, es que él simplemente mantiene su vida privada, privada y muy desguardada a los papeles. No tanto la verdad, Jessy, porque en el último concierto que dio presentado por la música, yo pude grabar imágenes exclusivas que lo muestran a él, señores, con su actual novia. Y aquí se las voy a compartir, ¿estás lista? No, 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 espérate, porque fue... No, yo sé que me vas a decir que es una figura pública, que es la cosa de la privacidad y todo, pero bueno, él tiene que compartir esto con sus fans, si yo lo vi, quiero mostrárselo ahí. No, no, es que no me entiendes, podrías obtener cientos de miembros. De seguidores, pero no me importa, porque no lo hice con esa intención, la verdad, lo hice para que todo el mundo pudiera ver eso, así que, señor director, veamos el video. Estás tranquila, ya, por favor. No, Poyato, no nos hagas. Ahí vemos a J Balvin detrás de nuestro escenario saludando a sus fans y colegas, ya está ahí todo normal, ¿no? Poyato, deténlo, que te estás perdiendo la oportunidad de tu vida. ¿Qué oportunidad? O sea, la oportunidad la tuve ya, o sea, los agarré infragantes, porque ahí se les ve caminando juntos, pero espera, tomado de la mano. O sea, estás celosa porque va a reír la exclusiva y tú no, por Dios. Celosa no, es que soy tu amiga. A ver, por casualidad se le ve la cara a la muchacha. Ahora vas a dudarte de mi profesionalismo. Por supuesto que se le ve la cara a la muchacha, piensas que iba a perder ese detalle. Oh my God, Poyato, esos son miles y miles de gente. Dale con lo mismo, a ver, por favor, Jessy, ya, estate tranquila. O sea, aquí tienes en 3, 2, 1, boom, la novia de Balvin, señoras y señores, tremenda exclusiva que me anoté, ¿no? Aquí para la música, o sea, no sé cómo se llama todavía. Poyato, podrías haber vendido esas imágenes a TMZ por miles y miles de dólares y así las tiraste al aire de gratis. Y ahora es que me lo dices, después de que ya la mostré es que me lo dices. O sea, ¿qué clase de amiga eres tú? Ahora en este mes que hay que pagar la renta, el carro, o sea, la escuela de los niños que está carísima, por Dios. Poyato, Poyato. ¿Qué? Tú no tienes niña, no tienes niña. No me cambies el tema ahora, no me cambies el tema, no puedo creer que no me hayas dicho nada, o sea. Bueno, ya que Poyato no nos supo decir el nombre de esta chica, si tú la conoces, déjanos saber quién es. Pero tú eres la exclusiva, o sea, no te vas a con eso. Sí, pero no ganaste nada. Bueno, si ustedes saben el nombre, déjenos saber en los comentarios. ¿Y de qué país es? También todo, y los esperamos aquí donde más. Es la música. Papá. Mi hijo, o sea, la arruinaste el futuro, no puede ser. Ven, baby. Pero si tú no estás ni casado. Mi novia. La música. La música. Mi hijo, o sea, la arruinaste el futuro. La música.